Artistas, turistas y amantes del tango podrán volver a disfrutar de este género con la renovada Casa Gardeliana, un lugar icónico en Medellín que a través de fotos, reliquias y recuerdos, conserva la historia de la cultura tanguera de la ciudad. La tenemos desde el año 2012 y creo que ahora con esta repotenciación que damos, encontramos un núcleo adicional, no solamente de toda la cultura de la Comuna 3, sino también de todas las rutas culturales y turísticas que se están generando con otros colectivos que de entrada ya van siendo aliados nuestros. Esta apertura llega con un horario más extendido, una programación más amplia y con la articulación de la administración distrital y las entidades culturales de la ciudad para que hagan uso de este lugar que es patrimonial. Para nosotros, para mí, la Casa Gardeliana es ese ícono, es ese centro histórico, patrimonio cultural y monumento histórico de la ciudad que nos representa. Desde acá, en este escenario donde estamos, pasaron numerosos artistas que desde sus inicios, digamos, crecieron a nivel del tango y hoy en día son grandes bailarines. Esta casa de los años 30 empezó a funcionar como café de tango desde 1972 y el tiempo, el clima y los materiales hicieron que se fuera deteriorando por partes. Por eso, se hizo la restauración completa del techo, el piso y el sistema de alcantarillado, conservando tal cual la arquitectura de antigüedad. Entregamos también dentro de esta restauración que se hace a la casa y sin duda lo más importante es eso, que la casa tiene ya hoy las condiciones para tener una exposición de la historia del tango, para venir a vivir como un café de tango en Manrique y volverle a dar más impulso a ese tango que no muere en Medellín y esperamos que el próximo año esto sea epicentro del Festival Internacional de Tango en Medellín con las condiciones que hoy tiene la casa. Esta casa ha estado presente en el desarrollo urbanístico de la ciudad y espera seguir haciendo historia a través del tango.